Se ha apoyado ahora de manera unánime el paso al 60% de gratuidad. Todas las familias que están en los tres quintiles más pobres podrán hoy día y sobre todo mañana cuando lo aprobemos en el Senado estar tranquilos que la educación de sus hijos, incluyendo la de la formación técnica y universitaria, está asegurada más allá de si tengan o no los recursos para solventar. Es una buena noticia para todas las regiones porque se ha financiado completamente ya el término de los 20 hospitales de los que todavía están por construir, de los CEFAM, de los SAR, que la gente sabe, los centros de alta resolutividad de los cuales depende su salud. También hay más recursos para los niños del Sename, también hay muchos más recursos para el agua potable rural, tan importante para nuestra familia campesina, para la vialidad y en general para la expansión de los caminos y la pavimentación de los mismos, sobre todo en las zonas más alejadas de los centros urbanos. Así que aunque la economía comienza lentamente a reactivarse, creo que el presupuesto va a permitir una mejor calidad de vida para todas y todos.